¿Has deseado construir tus propios circuitos digitales? ¿Quieres diseñar tu propio hardware? El álgebra booleana sienta las bases para poder diseñar y construir circuitos digitales. Si a ti te interesa hacer tus propios circuitos, interactuar con microcontroladores, o hasta diseñar tu propia computadora, el lugar para empezar es el álgebra booleana. Aprende todo lo necesario, empezando por los operadores lógicos y cómo crear funciones algebraicas. Conoce cómo manipularlas para poderlas reducir y optimizar tus circuitos. Haremos uso de Logisim, un programa totalmente gratis para simular circuitos digitales. Construye tablas de verdad y redúcelas a lo mínimo posible con la condensación de tablas. Aprende el uso de DeMorgan, un poderoso teorema que te permite convertir ecuaciones y la técnica de empujar burbujas. Conocerás el uso de los MinTerms y MaxTerms, así como realizar mapas de Carnoff de 2 a 4 variables de forma sencilla. Podrás reducir funciones complejas a lo mínimo posible para tener circuitos más pequeños, eficientes y baratos. Al final, conocerás la aritmética binaria que sienta las bases para poder realizar cálculos usando circuitos. Este curso es indispensable para todos aquellos que están en el área de sistemas computacionales, electrónica, mecatrónica, robótica y ciencias de la computación. Mi nombre es Nicolás Arrioja y tengo muchos años de experiencia en videojuegos, realidad virtual, gráficas por computadora, programación y robótica. Tengo doctorado en ciencias y he sido profesor universitario por más de 10 años. He recibido 15 reconocimientos al mérito académico y dirigido 6 tesis sobre estos temas. He otorgado más de 40 conferencias sobre temas relacionados a los videojuegos y realidad virtual, también la inteligencia artificial. Tengo una patente relacionada con interfaces cinemáticas para videojuegos. Desarrollé el primer videojuego de realidad virtual en América Latina en 1997. Tengo 7 libros publicados que van desde la programación básica a la robótica, inteligencia artificial y desde luego videojuegos. En 2012 escribí el primer libro en español sobre programación en Unity. Si este video te gustó y te resultó útil, por favor dale like. No se te olvide poner tus comentarios y compártelo con tus amigos en tus redes sociales. También puedes buscarme en mis redes sociales para saber cuándo he colocado nuevos videos de este y otros temas, así como nuevos tutoriales.